Oplaciendo con mucho cariño hasta el cielo se lo dedicamos con cariño, dice de esta manera Nací y vivió el guerrero, hasta que alguien lo mató Ven a besarte a Lombrosio, nunca nadie ofendió, es por eso que en el pueblo apreciaban al Señor Antes de que les platiquen de lo que a él le sucedió Quiero contarles un poco de la vida que llevó El hombre de campo, su perrita trabajó Él era un buen campechino, honrado y trabajador También tenía su ganado, que con esfuerzo juntó El señor fue muy alegre, eso lo puede lograr La música del Sony, él le gustaba escuchar Otro en su pasatiempo, era salir a cazar Por el robón de una vaca, el problema comenzó Uno de la misma sangre, al animal se robó Un soldado indignado, lo buscó y lo mató Por culpa de ese sobrino, Bernabé fue quien pagó Sin tener culpa de nada, también su vida perdió También querían al abuelo, pero él sí se salvó Cariños al cielo, parado Bernabé Santiago De parte de Leonel Santiago Lujas Y los Tunis Te querrero, te querrero Diecinueve de diciembre, un buen hombre se murió En el bosoyos señores, la tragedia sucedió Tres hijas de Bernabé, vieron lo que ahí pasó Con mi bravo el abuelo, pero él logró escapar Uno de los asesinos, los empezó a regañar Porque aunque en ellos querían, no lo pudieron matar A pocos metros señores, ay, fue donde esto pasó Uno de los asesinos, también hay muerto quedó El cojera muy grande, porque el abuelo escapó Pueblo de Xochitlpec, donde Bernabé nació En 63 fue el año, cuando al mundo él llegó Y en el 90 yo le amore, la vida él la perdió Su esposa con tus hijos, nunca lo van a olvidar Y siempre en el corazón, ahí lo van a llevar Y esos de los dos de mi área, no los van a perdonar Ya me voy a despedir, con sentimiento y dolor Treinta y cuatro años fue mojo, lo que Bernabé vivió Otros no se truncaron, cuando la vida perdió